Hola, soy Inés de León, soy realizadora y actualmente hago una webserie que se llama Inquilinos y tengo una sección en la web de Vogue donde hago cortos que escribo y dirijo yo. Me ha encantado venir aquí al tracking, me lo he pasado genial en la mesa redonda, creo que hemos hablado de muchos temas muy serios pero dándole un toque divertido. Me ha encantado el Vivo Rock, es espectacular y bueno, esperaba dar una vuelta pero está lloviendo muchísimo. Espero que mañana pueda dar una pequeña vuelta por Bilbao, que me encanta, siempre que vengo me gusta mucho pasear. Voy a dar cinco consejos a nuevos realizadores. Primero, ten tu propio equipo, aunque sea una cámara pequeñita, un micrófono. Segundo, no tengas miedo de intentar hacer los proyectos más locos del mundo, no te pongas trabas. Tercero, cuenta con tus amigos, no lo hagas todo solo, yo empecé haciéndolo todo solo y es muy duro. El cuarto, sin duda, tienes que ver contenido, tienes que ver películas, tienes que ver series, tienes que ver youtubers, tienes que ver de todo. Y el quinto y el último, si te das cuenta de que no lo amas, no lo hagas, que ya hay muchos productos audiovisuales hechos con poco amor. ¡Guerda tracking! ¡Suscríbete al canal! Gracias.